¿Qué es la orientación de carreras prioritarias? Cuando nosotros hablamos de carreras prioritarias, es una orientación para tres actores. En primer lugar, para los estudiantes, que es lo que nos interesa. Que al momento de elegir su proyecto de vida, tienen que saber la inserción laboral en determinados ámbitos de esa carrera que van a tener. Al otro que orienta es al Estado en el caso de que haya subsidios a instituciones de gestión privada. Si tiene alumnos, ninguna carrera está afectada. Esto es lo primero. Absolutamente ninguna. Siempre y cuando tenga matrícula, por supuesto. Es decir, todos los años, por eso las carreras son a término, porque siempre son a término en nivel superior. Todos los años la institución tiene que mirarse a sí misma y ver qué puede ofrecer para adecuarse a lo que el sistema le está pidiendo. Hay una gran cantidad de estudiantes que se ven muy desilusionados cuando ven una situación de asamblea permanente y no de aprendizaje. Porque ellos van a aprender, porque ellos quieren un título y están cursando una carrera porque tienen un proyecto de vida. Es muy importante que la ciudadanía entienda que de ninguna manera esto significa cerrar absolutamente nada, sino la idea de organizar el sistema. Yo creo que lo que ocurre, inclusive en eso la resolución es clara, es que se trata de plantear algo que nosotros no vamos a hacer. Porque en realidad hay ahí un fondo político partidario. Pero yo lo que quiero en esto es diferenciar la postura ideológica del interés. Porque a veces la postura ideológica en algunas instituciones los puede enseguecer y los puede ir a hacer en contra de sus propios intereses. ¿En qué sentido? Él puede pensar en cada instituto, puede pensar la gente totalmente distinta de lo que yo pienso y no es un problema. Pero ahora hay un interés común, que son los estudiantes. ¿Por qué razón hay gente que está planteando esto? Algunos por una cuestión que puede ser político partidaria y otros porque saben que también este tipo de desorden administrativo genera muchas veces determinados privilegios que de ninguna manera son los de la mayoría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!